Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a todos estos días. ¿O bien? ¿Sí? ¿De una forma? No, lo que pasa es que hay horas, salidas. Estos días la que va a ser con el suelo. ¿Cómo estás? Hacen bien su trabajo. Yo voy a ver que todas las cosas van a mejorar. Vamos a ponerlo. Vamos a poder. ¿Cómo estás? 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 No, no. ¿Cómo estás? Oye, pero no vamos a dejar de que han dejado a los pacientes. Oye, es amigo. Hace dos días, un mensaje. O sea, yo estoy muy interesado en la salud y educación. Sé que arreglar los problemas estructurales demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo de todo. Pero si todos ponemos en la parte, podemos mejorar. Yo sé que también quiero poner en la parte. A mí es de todo. Entonces, quería ver yo directamente, justo la autora, el jefe de guardia, me está diciendo cuáles son los problemas. Claro, como es un domingo, no hay que estar más tranquilo. Pero puede haber que ir por el lunes. No, el domingo es el mercado. Claro, claro. Para que yo me haga así. Perfecto. Igualísimo. Me ha hablado de un tema siempre promulgativo también. O sea, eso hay que ver cómo poco a poco se va mejorando. Tiene infraestructura. Me ha hablado de un ascensor en algún pabellón que está, dice que tiene varias décadas ya. Entonces, yo no soy de la especialidad, no soy médico, yo soy ingeniero. Pero sin embargo, quiero ver cómo apoyar ese programa. Entonces, solamente venía para el Estado, me apoyo en el trabajo que ustedes están haciendo. Darles fuerzas a la gente. Darles el apoyo de los otros. Y también, este, que tengan la confianza que van a poner todo mi esfuerzo para que las cosas me ponen. O sea, vamos a poner todo el esfuerzo. Y como alguien decía, ya basta de peleas. Es lo que yo quiero. O sea, ella, porque entre las peleas de tal, con cuál, partido, con otro, al final, todo sale. A ver, a todas las bollas de esa conferencia. Más nada más. Dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. un poco de contraste, más rápida, una angiografía, entonces hay cosas que no todas las que tenemos a ver. ¿Qué es este niño? 14 años, desde los 5 años tienen neurofibromatosis y de pronto he tenido 5 versantes que les van a venir a la izquierda, que no tienen los brazos, tienen la mitad de la izquierda, o la derecha hacia el lado, y terminan a la izquierda. Vamos a verlo y ver cómo trabajan. Entonces, no es necesario que haya todas las elecciones. En el nombre de la institución, le quedamos totalmente agradecidas porque ha venido en el mundo tan importante de su vida. Aquí, este se ha recordado el día como este de venir aquí. Le quedamos muy agradecidos, le deseamos todos los expertos. Muchas gracias. ¡Un aplauso!